En cada proyecto de ingeniería existen un gran número de incertidumbres. Las más críticas están relacionadas con aspectos geotécnicos, las cuales pueden poner en riesgo la integridad de la obra. Durante la construcción entra en juego el riesgo. El riesgo aparece en forma de imprevistos, causando retrasos, comportamientos no deseados e incluso colapsos, poniendo en riesgo la seguridad de las personas y la economía de la obra. Actualmente la industria minimiza el riesgo aplicando factores de seguridad. Sin embargo, la incertidumbre asociada a la geotecnia sigue siendo la misma y el coste de las obras aumenta debido al sobredimensionamiento. Este problema afecta más del 90% de los grandes proyectos de ingeniería civil, los cuales sufren desviaciones económicas promedio del 40% de su valor de licitación, siendo la geotecnia la causa principal. Recientemente se han introducido en el campo de la ingeniería civil y la arquitectura herramientas de cálculo sofisticadas y grandes volúmenes de datos de instrumentación. Desafortunadamente estas herramientas de cálculo se usan principalmente en fase de diseño, mientras que los datos se miden únicamente durante la construcción. Basado en algoritmos de Machine Learning, Big Data y Cloud Computing, Shell Geomechanics ha desarrollado Darwin, el único software que combina herramientas de cálculo sofisticadas con medidas de instrumentación en tiempo real durante la ejecución de la obra para reducir la incertidumbre asociada a la geotecnia. Con esta nueva tecnología, las empresas constructoras podrán optimizar el diseño y el procedimiento constructivo, minimizando el riesgo, ahorrando tiempo y maximizando el beneficio del proyecto. Construye de forma óptima analizando datos en tiempo real.